El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, advirtió que no recibirá más migrantes económicos si la comunidad internacional no se compromete a brindar apoyo financiero para atender a las decenas de miles de solicitantes de refugio que se encuentran en el país. Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica para quedarse aquí a trabajar, aseguró el mandatario durante la conferencia presidencial que ofrece todos los miércoles, pero sin referirse a ninguna medida en concreto que haya tomado o que vaya a tomar. Desde 2018 hasta julio de 2022, 163.333 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica, conformando el 90% del total de solicitudes que recibe emigración de Costa Rica. Lea los detalles en confidencial.digital. Un nuevo estudio sobre la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, elaborado por la abogada Marta Patricia Molina, reveló que entre abril de 2018 y octubre de 2022, la Iglesia fue objeto de 396 ataques, de los cuales 172 ocurrieron este año, siendo el periodo con el mayor número de agresiones registradas. De estos 396 ataques, 104 corresponden a los templos, 30 a organismos sin fines de lucro, medios de comunicación y proyectos relacionados con la Iglesia, 133 ataques a religiosos, 53 pintas y mensajes de odio, 14 procesos penales sin garantías y 62 casos cuyo objetivo de la represión resultaron ser los laicos. Es evidente que la persecución indiscriminada de la dictadura Ortega Murillo se debe al mensaje, la difusión de la verdad y la palabra del Evangelio que están realizando sacerdotes y obispos, comentó Molina, tras presentar de manera virtual su investigación. El informe fue elaborado a partir de la sistematización de comunicados oficiales y testimonios de sacerdotes que han sido víctimas de la violencia estatal. La Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un documento en donde expresa su preocupación por la crisis migratoria que ha significado la salida de más de 200.000 nacionales del país en los últimos dos años. Sin embargo, guardaron silencio sobre la feroz persecución del régimen Ortega y Murillo a la Iglesia Católica que ha encarcelado a 11 sacerdotes en los últimos meses. Siete obispos encabezados por el cardenal Leopoldo Drenes y Monseñor Carlos Enrique Herrera, vicepresidente y presidente de la Conferencia Episcopal respectivamente, explicaron que la Iglesia se encuentra en un proceso sinodal por orientaciones del Papa Francisco. Todos debemos tener las posibilidades de desarrollarnos y hacer de Nicaragua un país de hermanos, reza el documento. El cardenal Drenes, arzobispo de Managua, viajó recientemente a Roma para reunirse con el Papa Francisco. En sus declaraciones públicas, insistió en la necesidad de mantener un diálogo con el Ejecutivo. Sin embargo, sus más críticos señalaron que el Ejecutivo ha intensificado la represión contra los sacerdotes en Nicaragua. Pobladores de la región autónoma de la Costa Caribe Norte alertaron que la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no les brinda ningún tipo de información sobre al menos 19 jóvenes de los municipios de Pilwi y Huaspán que fueron detenidos desde hace una semana, luego de que protestaron contra los resultados de la farsa electoral municipal emitidos por el Consejo Supremo Electoral. A los familiares de los detenidos, la policía del régimen no les ha explicado las razones del arresto y tampoco les ha permitido verlos, situación que les causa incertidumbre y preocupación por no saber qué va a pasar con ellos. Lea la historia completa en confidencial.digital. El Ministerio de Gobernación, MIGOV, eliminó este miércoles 16 de noviembre la personería jurídica y el registro de operación de 100 organizaciones sin fin de lucro, incluyendo nueve de origen extranjero. Con este cierre, el régimen de Ortega acumula 2.807 ONGs canceladas entre el 19 de enero y el 16 de noviembre de 2022. Entre el nuevo centenar de organizaciones sin fin de lucro que fueron canceladas destaca la Asociación de Personas Sobrevivientes en Lucha contra el Cáncer, la Fundación Nicaragüense para la Diabetes y la Asociación de Mujeres por un Futuro Mejor de Nicaragua. El MIGOV asegura que el cierre de estos espacios que violenta el derecho de asociación en Nicaragua se debe a que estos organismos incumplieron con sus obligaciones. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo. Y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.